¡Aleluya! Bueno, alguien dígale, gracias Jesús. Estás en el lugar adecuado, sirviendo al Dios adecuado. Y sabemos que Dios nos ha mandado su palabra. Y la palabra de Dios no va a regresar vacía sin haber cumplido lo que ha sido enviado para hacer. Entonces, aquellos de ustedes que están aquí presentes, el Espíritu de Dios ha estado hablando con ustedes. Y ustedes han estado poniéndose de acuerdo con Él. Y Él está lanzando esa semilla para tu futuro. Y estamos creyéndole a Dios por una cosecha. Si algunos de ustedes dicen que han tenido guerra esta semana, guerra espiritual, ustedes saben de qué se trata. El enemigo está tratando de robar la semilla que ha sido plantada en tu corazón. Pero no va a suceder. Díganlo, no va a suceder. Algunas personas, realmente, es difícil esta batalla para algunos. Porque hemos enterado que hay cinco ataques contra la semilla. Y esos ataques son en contra de aquellos que creen. Aquellos ataques no son para los que no creen. Entonces, ni bien empiezas a creer, hay tareas que son soltadas en contra de ti. Parece que fuese divertido. Y lo único que eso significa es que eres un creyente. El enemigo está viniendo en contra de ti. Y eso significa que él tiene miedo de la cosecha que está en camino hacia tu vida. Aleluya. Vamos, por favor, al libro de Marcos. Te agradecemos, Dios, Padre, por esa unción. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios es aquel que nos trae luz. Porque cuando tu palabra viene, trae luz. Y te agradecemos, Señor, que alumbre nuestro camino. Gracias, Padre, que la palabra escrita, logos, se vuelve en reima, la revelación viva de la palabra de Dios. También te damos gracias, Señor, las enseñanzas que nos das para poder aprender a operar con las leyes del reino. Porque ellas nos pertenecen a cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Señor, que el Espíritu de Dios suelta los misterios del reino de Dios. Porque aquello que es revelado es pertenencia de los hijos de Dios. Aquellos que están mirando por televisión o por internet, el Espíritu de Dios ha estado hablando con nosotros en cuanto acerca de la ley de principios o la ley de los comienzos. Lo que eso significa es que cualquier cosa nueva que va a pasar en tu vida va a tener que pasar como un resultado de la palabra de Dios siendo soltada. Juan 1.1 dice, en el principio era la palabra. Entonces nosotros tenemos que entender algunas cosas. Si es que queremos nuevos comienzos, tenemos que escuchar lo que dice el Espíritu de Dios. Por buen tiempo yo he estado sintiendo en mi espíritu que una de las cosas más importantes es que la gente se congregue. Porque Dios nos dice que tenemos que congregarnos. Tú, ustedes, el remanente, tiene que congregarse. Hay una unción corporal cuando nosotros nos reunimos juntos. El modelo del diseño apostólico es apóstoles, profetas, pastores y maestros y evangelistas, todos trabajando juntos para equiparnos. El equipamiento muchas veces viene por medio de revelación. Por lo tanto tiene que haber algún despertamiento que se lleve a cabo en tu espíritu. Recuerdan la historia donde Samuel estaba en su cama en la noche, una noche. Hanna le había dedicado al bebé al Señor y lo llevó para que fuese criado en la casa de Dios. Y la Biblia dice que en esos tiempos no había visión abierta de parte del Señor. O sea, no había nada nuevo sucediendo en esos tiempos. Cuando tú no tienes revelación, uno se aburre. Se vuelve apatético. Y también te vuelves irritable y nadie puede llevarse bien contigo. Te vuelves religioso y perverso. Te enojas con Dios y Él no te escucha, entonces te enojas con todo el resto de las personas. En el medio de todo esto, Samuel tuvo un despiertamiento. Ese despiertamiento fue, si tú lo lees, dice que él respondió cuando escuchó la voz de Dios. Fue corriendo al único que él conocía, el cual era Elí. Él pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Pero no era Elí el que lo llamaba. Era Dios el que lo estaba llamando. Entonces, ahora, Dios, que es un espíritu, le habla a tu espíritu. Muchas personas en el cuerpo de Cristo se sienten que no pueden, no avanzan más y están un poco frustrados. La frustración es algo bueno. La frustración va a desafiarte. Uno, para que alimentes a la carne o para que alimentes el espíritu. Tú eliges. Lo que Dios quiere que tú hagas es que busques tras Él. Jesús dijo, benditos son aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia porque ellos serán saciados. Aquellos de nosotros que estamos frustrados, que nos sentimos, que las cosas están estancadas, que quizá tu ministerio no crece, o tus relaciones personales, o tus negocios. Cuando nos reunimos en una reunión como estas, es un momento perfecto para que tú escuches de parte del Señor. Cuando nos vamos fuera de la casa, de la iglesia, hay muchas voces allá afuera. Hay mucho sonido, mucho ruido. Yo no puedo ni siquiera sentarme afuera en mi patio sin escuchar una podadora de césped, o algún motorcito que esté haciendo algún tipo de ruido a mi alrededor. Quizá un camión, un tractor, algo, siempre haciendo bulla. Pero cuando entramos aquí, parece que es mucho más fácil escuchar de Dios. Y yo pienso que esto tiene que ver con la unción. Porque no solamente bendice la unción, sino confronta también. Y la unción va a hacer detenerse esa guerra que viene en contra de ti y la va a vencer. Esa unción te da tiempo para poder escuchar qué es lo que dice el Espíritu del Señor. Si tú te sientas estancado en tu vida, lo que yo quiero que tú entiendas esta noche es que estas son las cosas que Dios dice. Primeramente, que Él ha abierto una puerta. Y había cinco cosas y hay cinco cosas al otro lado de la puerta. Aumento, influencia, expansión, oportunidad y promoción. Cuando Dios abre una puerta, una revelación viene. La revelación llega a ti. Por lo tanto, Dios te habla y tú recibes testimonio de eso. Es bíblico. Y puedes encontrarlo en la palabra. El Espíritu de Dios no te va a decir que saltes de un... No te tires de un barranco y te mates. Cuando Dios te habla, tú tienes que recibir el testimonio en tu espíritu. Es algo bien importante. El testimonio en tu espíritu es la abertura de la puerta. Porque cuando recibes el testimonio en tu espíritu, ese momento... Ese momento la semilla fue plantada en tu corazón. ¿Por qué crees que el diablo haría lo más que puede para mantenerte fuera de la iglesia? ¿Por qué? Porque es aquí en esta atmósfera donde esas semillas son fácilmente plantadas. Y lo sientes porque te pones feliz. Y dices, lo puedo ver. No hay arma forjada contra mí que prospere. Y de un momento a otro, te sientes bien. De un momento a otro, puedes ver la visión. Está clarita. Y ahora ya no estás preocupado para nada. Parece que la guerra se disipó. Y ahora sabes lo que tienes en tus manos. Dios, tienes esperanza. No podemos hablar acerca de fe a no ser de que ya tengamos esperanza. Yo espero algo. Cuando Dios revela eso para ti de un momento a otro. Los deseos de tu corazón se ponen de acuerdo con Dios. Y ahora puedes ponerle tu fe. Porque la fe es la sustancia de las cosas que se espera. Quizás no había esperanza ni conocimiento para eso. Hasta que Dios vino y te lo reveló. Y ahora dices, ahora. O sea, Dios me ve de esa forma. O sea, Dios dice que eso me pertenece a mí. Yo lo creo, yo lo recibo. Vamos a obtenerlo. Una semilla fue plantada en ti. Dios dice que tú eres un creyente. Y para que tú creas, significa que tú tienes que aplicar fe a lo que Él dice. Cuando aplicas la fe, significa que tú crees y le pones acción a ella. Alguien diga acción. Acción. La fe tiene acción en ella. La fe no se sienta a orar todo el día nada más. Oh, tengo que decirlo una vez más. La fe no se sienta a orar todo el día nada más. Tienes que orar, sí. Pero tienes que hacer algo también, actuar. Ahora, la semilla es plantada, ¿verdad? Viene la esperanza. Ahora viene la fe por el oír. Porque tú oíste lo que Dios dijo. Y ahora viene la guerra. La guerra, este tipo de guerra, solamente sucede con los creyentes. Los que no son creyentes no enfrentan este tipo de batallas. Ellos están en otro mundo, en otro realmo. Ellos no tienen ni siquiera una idea de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Pero tú sí sabes lo que pasa. Y gracias a que tus ojos están abiertos, tú puedes luchar la buena batalla de la fe. ¿Y por qué la buena batalla de la fe sería la buena batalla de la fe? Es una buena batalla porque tú ganas. Tú luchas la buena batalla de la fe. Y lo que tenemos que tener cuidado es que no permitamos que estos ataques como la presión, las preocupaciones y los deseos de cosas prohibidas y el orgullo de la vida y los engaños de las riquezas, que ninguno de estos ataques sean piedra de tropiezo en tu camino. Lo más fácil que puede hacer el enemigo es que tú te sientas ofendido por alguien. Tienes que hacerte la pregunta. Piensa en un momento. Yo he visto cómo personas se ofenden más en la iglesia que en su trabajo. La gente te puede hablar de cierta forma en tu trabajo, pero por ese dinero que tú recibes, te quedas calladito. Parece que lo ignoras más o menos. Pero en la iglesia, que te digan algo y la semilla no es suficientemente importante, la semilla es tu pago, así como en el mundo afuera el dinero, para que tú simplemente lo ignores. Ignores esa ofensa y salves tu semilla. Ve, digan, estoy predicando bien. Yo no estoy menospreciando a nadie. Solamente quiero mostrarles las estrategias del enemigo de robar. Dios te necesita para que... Necesita que tú tengas la victoria. Hablé con... Hace unos días con dos jóvenes. Ellos soltaron esa semilla tal y como nosotros. Le ordenaron ese aumento que venga. Dicen que recibieron tanto negocio que ni siquiera saben qué hacer. Entonces les empecé a decir y empecé a darle ideas de cómo adquirir el dinero porque yo voy a venir tras él. ¿Y a qué te refieres? Bueno, yo estoy viniendo por la parte que le pertenece a Dios. Sela. Piensen un poco en esto. ¿Qué de malo hay con lo que he dicho? ¿Tú no crees que podríamos nosotros armar esa semilla? Preparar esa semilla. Mira, Dios tiene que lograr que tú puedas no solamente pagar tus cuentas, sino también bendecir a más. Vamos a pausar aquí un momento. Piensen en eso. 10% le pertenece a Dios. 10% le pertenece a Dios y el otro 90% te pertenece a ti. Y si tú no lo traes, yo voy tras él. Y deberías estar feliz por eso porque es el aumento que nos da. El Señor me dijo una vez, no te preocupes en hablar del diezmo, hijo, porque el diezmo es solamente para los creyentes. Solo los creyentes diezman. Los que no son creyentes son los que no diezman. Saludos a los que están mirando por televisión. Ya encontraron a Marcos capítulo 4. Lo que vamos a ver, Marcos 4.26, lo que el Señor nos va a mostrar es que la semilla sabe qué hacer. Si es que tú estás estancado, lo que tienes que hacer en esta atmósfera, tienes que poner atención a lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Yo estoy creyéndole a Dios tal y como ustedes. Ustedes han venido en fe. Ustedes están oyendo en fe para recibir algo de Dios. Los que están viendo por televisión, igualito. Ustedes están esperando de parte de Dios algo que Dios va a decir para que se vuelva vivo en tu espíritu nacido de nuevo para que la semilla sea plantada y la revelación venga sobre ti. Tengas identidad, propósito y una estrategia. O quizá puedes ver algo que no hayas visto antes y ahora puedes poner tu fe en eso. Cuando esta revelación viene y yo creo que va a venir, ahí es cuando viene, cuando la semilla es plantada. Cuando la semilla es plantada, la semilla sabe qué hacer. Y de verdad que nos podemos poner felices en cuanto a eso. Él lo va a explicar esto. Porque este es uno de los principios o las leyes del reino de Dios. Así es como funciona el reino de Dios, por lo tanto estamos aprendiendo a vivir así. En el 4.26 de Marco dice, Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y esto es fácil, esto nos ayuda. ¿Por qué? Porque tú no tienes que saber cómo es que Dios lo va a hacer, simplemente tienes que creerlo. Dios lo dijo, él no es mentiroso, no es hijo de hombre para mentir y él no se cambia de parecer. Si él lo dije, va a suceder, él va a hacer que se manifieste. La semilla sabe lo que tiene que hacer y cuando nos ponemos de acuerdo con ella y nos ponemos de acuerdo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Por pronunciándola con nuestros labios. La semilla sabe lo que tiene que hacer, va a tu futuro, ella sabe lo que tiene que hacer y va a esperarte a ti hasta que tú llegues. Porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Ese es el proceso del crecimiento de la semilla. Es progresivo. Es una cosecha progresiva. Después, después grano lleno en espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. El 30 decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza. Acá estamos hablando de una semilla. El grano de mostaza es una semilla que cuando se siembra en tierra es más pequeña que de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de la manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y el versículo 33, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Lo que el Señor está diciendo es, tengo otras cosas que quiero compartir con ustedes, pero aún no pueden escucharlas aún. Lo que Él está diciendo, lo que nosotros sabemos que es verdad, es que el Espíritu Santo nos trae la revelación de los misterios del reino de Dios, o sea, cómo opera el reino de Dios. Tú puedes entenderlo todo en tu mente, pero no puedes operar en estas leyes hasta que entras dentro de tu espíritu. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No solamente que hayas oído la palabra de Dios una vez, o porque hayas estado en la escuela bíblica. Repetidamente, escuchando la voz o la palabra de Dios viene la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No solamente la palabra logos que es hablada, sino la palabra revelada que ha sido plantada en tu corazón, la que es ungida. Tenemos que aprender a operar en fe. Venimos, el Espíritu de Dios habla con nosotros, a veces nos da palabra a todos y a veces da palabras individuales para personas. Y cuando algo se vivifica dentro de ti, tienes que escribirlo, meditar en ello, y es plantado en tu corazón, por lo tanto, la guerra viene en contra. En el movimiento apostólico, hemos hecho un buen trabajo de ser buenos guerreros espirituales en el sentido de atar principados y poderes y Jezabel y brujería y divinación y todo tipo de demonios que están allá afuera. En otras palabras, nosotros atamos al Espíritu de Jezabel. Jezabel, te atamos en el nombre de Jesús. ¡Oh! Jeje. Y todos, sí, 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 hay que luchar. Y la guerra está, empezó y todo. Pero lo que nosotros no hacemos y lo que nosotros nos perdemos como un movimiento, lo que no entendemos es cómo es que el enemigo ataca la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón. Porque recuerda, esa semilla es plantada en nuestro corazón y está creciendo. Es interesante decir que está allá afuera y que está haciendo su cosa, pero recuerda, ¿dónde está la semilla? Está en tu corazón. Entonces, los ataques que vienen, la guerra espiritual están allá afuera, están lejos en otro lugar. En el mundo espiritual. Pero la guerra que viene en contra de nosotros después de que creemos es la guerra en contra de la semilla que fue sembrada en nuestro corazón. Por eso es que la Biblia dice que guardes tu corazón con toda diligencia porque de ella manan los asuntos de la vida. O sea, de la semilla que está plantada en tu corazón va a salir los asuntos de tu vida, tu propósito. Tenemos que cuidarlo aquella cosa que está dentro de nosotros. Y a veces no hacemos buen trabajo. Y realmente a veces fallamos. Pero lo bueno es que Dios es un Dios misericordioso y podemos empezar de nuevo inmediatamente. Yo recomiendo si es que tú fallas inmediatamente tienes que empezar a... tienes que ponerte de vuelta en tus pies correctos. Y como lo haces, bien rápido. Confesando tus pecados porque Él es justo para perdonarte de tus pecados y limpiarte de toda iniquidad. Tienes que decirle a Dios, ok Dios, entiendo que he fallado y quiero ser redimido ahora. Lo que el Señor nos está enseñando es principios del reino. Como tú y yo como creyentes nacimos de nuevo ciudadanos del reino de Dios el cual tiene ciertas leyes las cuales tenemos que operar por ellas. ¿Cómo es que vamos a comparar el reino de Dios a qué lo haremos semejante? Esto es tal y como un hombre que siembra semillas. Las planta, se va a dormir, se levanta y crece y Él no sabe cómo. Si nosotros nos detenemos ahí nosotros no tenemos que entender cómo es que crece la semilla o cuál es su trayectoria. Lo único que yo sé es que Dios lo dijo me pongo de acuerdo con ello y ahora voy a decir lo que Dios ha dicho voy a empezar a proclamarlo. Estas son una de las cosas que yo he visto que es una de las mejores cosas que tienes que hacer por toda la semana porque hay muchas oportunidades en la semana de ponernos de acuerdo con lo que el enemigo dice. Dios dice aumento y lo próximo que pasa alguien te roba algo. o tú pensabas que ibas a recibir 500 dólares y te dieron solamente 300. Entonces estás creyéndole a Dios por aumento y expansión. Entonces estás recibiendo 500, 500, 500 y Dios dijo entonces ahora voy a recibir 600 porque Él dijo aumento. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Aleluya! Y de un momento a otro recibes 300 ni siquiera los 500 que tú recibías. Esa es una comparación que sucede ¿verdad? ¿Alguno de ustedes les ha pasado cosas semejantes? Y no es interesante que eso sucede ni bien crees. años atrás el Espíritu Santo me hablaba más en esos tiempos que en cualquier otro tiempo y les voy a decir la verdad yo le dije Dios mío por favor ya no me diga nada más la guerra que ha venido a mí con lo que ya has dicho ya es fuerte suficiente y yo estoy siendo bien sincero con ustedes yo estaba en la ducha y le decía Señor por favor no me diga más y no piense en mandar a ningún profeta a ningún sitio que esté cerca a mí y además yo puedo escuchar de Dios por mí mismo y ahí he escuchado suficiente yo tenía páginas de cosas que Dios me había dicho yo decía voy a dejar de leer esto la guerra es fuerte y estaba en un lugar en mi vida donde yo tenía que ser fortalecido la guerra es como tú te haces fuerte tú no te vas a volver fuerte solamente por quedarte en la casa tienes que irte al gimnasio la gente quiere volverse fuerte en el Señor sin desafíos quieren las recompensas sin la batalla pero así no es como funciona y en ese tiempo yo llegué a un momento en mi vida donde la guerra estaba tan fuerte que yo le decía a Dios que ya no quería escuchar más y esa guerra no tenía yo hasta que empecé a creer y lo que me enfurecía era que otras personas no tenían esa misma guerra yo quería compartir mi guerra pero la guerra era diseñada especialmente para mí era especialmente diseñada para mí y yo me enojaba con la gente les decía no puedes sentir lo que yo estoy experimentando quiero compartir esta carga por favor llévatela yo caminaba en mi patio en la casa orando en lenguas preguntándome qué está pasando qué está pasando y lo que estamos aprendiendo es que ni bien crees algo va a suceder ese enemigo va a venir a tratar de robar matar y destruir tu fe en esa semilla lo que él está tratando de hacer es que tú te pongas de acuerdo con tus circunstancias las circunstancias tienen una voz las circunstancias puede decir tú recibes 500 dólares todas las semanas y de un momento a otro recibes 300 cuando tú estás creyéndole a Dios por 600 no me gusta usar este ejemplos monetarios pero es mucho más fácil para todos entender esto este tipo de ejemplos así por eso lo uso entonces imagínate que estamos recibiendo todos 500 dólares y Dios habla aumento y nos dice que vamos a hacer esto y lo otro y recibimos solamente 300 dólares ni siquiera lamento y ni siquiera lo que teníamos antes todo estaba maravilloso y de un momento a otro fuiste a esa iglesia yo he escuchado personas decirme yo no tenía problemas hasta que llegué al espíritu de vida y mi respuesta es porque antes de venir acá no creías en nada llegaste aquí la fe se vivificó en ti empezaste a creerle a Dios y empezó la guerra y ahora el diablo quiere que tú me eches la culpa a mí cuando yo estoy tratando de equiparte para ser un vencedor ¿ves cómo funciona? estamos creyendo estamos creyendo 300 dólares ¿dónde está el aumento? ¿dónde está la expansión? ¿dónde está la influencia oportunidad y la promoción que acaban de despedirme del trabajo? y ahora tenemos esta gran oportunidad de ponernos de acuerdo con las circunstancias circunstancias hablan Dios habla circunstancias hablan estaba orando por una persona la semana pasada estaban enfermos en su cuerpo fueron al doctor el doctor confirmó que ellos estaban enfermos en su cuerpo el doctor hizo un reporte de esto diciendo si estás con esta enfermedad esta es tu dolencia y mi respuesta a la persona fue los hechos pueden ser los que dice el doctor o sea que estás enfermo que tienes un mal en tu cuerpo eso es un hecho sí pero la verdad es muy diferente la verdad es que por medio de sus azotes eres sanado ¿ves la diferencia? entonces las circunstancias pueden decir que no tuviste un aumento sino más bien te quitaron 200 de 500 a 300 pero la verdad es que Dios suplirá todas mis necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¿lo puedes ver? yo he visto a personas aquí en este ministerio una de mis observaciones es que las personas aquí son creyentes que creen cuando Dios habla y cuando las circunstancias negativas vienen ellos no se escapan del diablo se paran y enfrentan y enfrentan al diablo y le vencen una de las formas de vencer es poniendo el reino de Dios primero siempre poniéndolo primero el otro día había un hombre caminando por aquí en la iglesia lo habían despedido no tenía dinero entonces ¿qué es lo que hizo? vino a empezar a trabajar en la iglesia y yo dije miren eso va a recibir una bendición ¿por qué? porque lo pone a Dios primero porque cuando tú pones a Dios primero siempre te abre puertas si es que tú quieres tener algo nuevo en tu vida tienes que pronunciar la palabra de Dios en tu vida y cuando tú haces eso estás operando en las leyes del reino de Dios porque recuerda que las leyes del espíritu las leyes del reino de Dios nos pertenecen a nosotros no les pertenecen a la gente fuera de la iglesia no le pertenecen a gente fuera del reino de Dios nos pertenecen a ti y a mí al creyente nacido de nuevo eso es lo que Jesucristo les ha estado enseñando a sus apóstoles sus discípulos porque él sabía que debía enseñarle estos principios revolucionarios tal y como lo que sigue haciendo en este día en este momento Dios nos está enseñando a operar de esta forma es una buena señal que tuviste guerra en esta semana ¿por qué? porque la semilla está haciendo lo que tiene que hacer ha sido enviada no va a regresar vacía sin haber cumplido lo que ha sido enviada para lograr ahora vamos a Marcos 4 vamos de vuelta vamos a Marcos 11 mejor porque solamente tengo 15 minutos vamos a Marcos 11 mejor este es el testimonio de Jesús maldiciendo la higuera lo que el Señor va a hacer y esto es algo que nosotros debemos saber debemos entender lo que el Señor nos va a enseñar es que la palabra de Dios nosotros somos la semilla de la palabra de Dios ¿verdad? digo le hemos llamado a la palabra de Dios semilla mira la palabra de Dios la semilla tiene dominio en este mundo dilo la palabra de Dios tiene dominio en este mundo hay que decirlo una vez más la palabra de Dios tiene dominio en este mundo no va a fallar no puede fallar es imparable no hay arma forjada en contra de la semilla puede prosperar siguen conmigo eso es lo que Jesús nos va a enseñar Jesús tiene que hacer que la gente entienda esto que la palabra de Dios puede reprender una tormenta tiene ese dominio en este mundo la palabra de Dios puede llamar a alguien que está muerto a que tenga vida de vuelta porque la palabra tiene dominio en este mundo la palabra de Dios puede poner una semilla en la boca de un pez para pagar impuestos la palabra de Dios cuando es pronunciada en tu vida va a cumplir lo que ha sido enviada a cumplir porque tiene poder en este mundo lo puedes ver nosotros tenemos que entender esto esto es lo que el Señor nos está enseñando a sus discípulos les enseña que la palabra sabe lo que tiene que hacer la semilla sabe lo que tiene que hacer y la semilla tiene autoridad y dominio en este mundo no puede ser detenida recuerden Pedro lo vio a Jesús caminar en el agua en medio de la tormenta que le dijo Pedro a él Señor si ese eres tú llámame a venir y Jesús le dijo ven cuando Jesús dijo ven significa ya puedes caminar en el agua lo puedes ver Pedro no podía caminar hasta que Jesús habló la palabra cuando la palabra vino le dio la habilidad de Pedro caminar en el agua entonces Pedro empieza a mirar todo y considera las circunstancias y empezó a hundirse la palabra tiene dominio en este mundo mientras tú mantengas tus ojos en ella Marcos 11 tenemos que apurarnos en el versículo 15 vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravese el templo llevando un utensilio alguno y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban como matarle porque le temían tenían miedo que cosa tenían miedo tenían miedo de la doctrina de él porque porque la doctrina de Jesucristo tenía resultados positivos espíritus religiosos no tienen vida nada bueno sucediendo en su vida solamente un evento religioso nuevo pero Jesús está enseñando de cómo funciona el reino de los cielos el reino de Dios el versículo 20 dice y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado respondiendo Jesús le dijo tener fe en Dios recuerden el contexto Jesús maldice la higuera la higuera se seca no inmediatamente porque cuando la maldijo nada sucedió pero al día siguiente cuando regresaron por ahí vieron que está sequísima en el contexto de lo que Jesús está diciendo él va a explicarles de la autoridad de dominio de la palabra de Dios él les está enseñando cómo funciona cómo opera el reino de Dios no solamente les está enseñando a ellos nos está enseñando a nosotros que es lo que estamos aprendiendo que la semilla sabe lo que tiene que hacer y que la palabra de Dios tiene dominio en este mundo es imparable entonces la traen a su atención la higuera que tú has maldecido ayer se ha secado no lo vimos ayer pero hoy día la palabra que tú enviaste ayer vemos la manifestación de ella hoy en día entonces cuando la palabra fue pronunciada a donde a donde se fue Jesús vino a la higuera vio que no tenía fruto la maldijo nada sucedió donde fue la palabra pronunciada estaba enfrente del árbol y nada sucedió visible entonces donde se fue la palabra la respuesta es que la palabra entró al futuro al futuro del árbol la palabra entró al futuro de ese árbol y cuando los discípulos vieron el árbol lo vieron que estaba sequísimo desde las raíces y entendieron que la palabra tenía dominio y esa palabra no era para el momento que fue pronunciada sino era para el día siguiente la palabra que Dios revela en tu vida cuando tú la pronuncias y la repites es enviada a donde es enviada a donde tiene que ir a tu futuro y va a caer en algún día del futuro la promesa de ese aumento está en el futuro está en algún momento en algún lugar en el futuro donde está tres días más adelante cinco tres meses seis meses un año dos años no sé en qué momento cayó pero ahí está donde donde te está esperando alguien diga la palabra que yo hablo que yo he pronunciado me está esperando en mi futuro la palabra de aumento me está esperando en mi futuro la palabra de influencia me está esperando en mi futuro la palabra la palabra de expansión me está esperando en mi futuro la palabra de oportunidad me está esperando en mi futuro la palabra de promoción me está esperando en mi futuro la palabra dice no desmayes en hacer el bien porque a su tiempo cosecharás si no desmayas no desmayes en hacer el bien no te canses en hacer el bien poniendo el reino de Dios primero la semilla fue pronunciada por lo tanto fue enviada a tu futuro en algún momento y a veces no tenemos paciencia y ahora tengo tiempo para un ejemplo más déjeme terminar de leer esto versículo 23 porque de cierto os digo que cualquiera que digere a este monte hay algún cualquiera aquí hay algún cualquiera mirando por la tele porque de cierto os digo que cualquiera que digere a este monte quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga lo será hecho cuantos de ustedes lo creen lo creen tú lo crees tú crees que recibirás todo lo que pronuncias tú crees que puedes hablarle a circunstancia y darle órdenes que se vaya de tu vida y creer en tu corazón a pronunciarlo de tus labios y creer que vas a recibir lo que has pronunciado pónganse de pie conmigo pónganse de pie conmigo Jesús se encontró con un centurión el centurión dijo Jesús mi siervo está atormentado fuertemente y Jesús le dijo voy a ir a sanarlo y el centurión le respondió le dijo señor yo no soy digno de que entres a mi casa pero solo pronuncia la palabra y mi siervo será sano y Jesús se impresionó con eso Jesús fue impresionado con eso él dijo yo no he encontrado tan gran fe ni siquiera en todo el país de Israel ¿sabes lo que él dijo? lo que este hombre entiende como la ley del reino de Dios opera este centurión entiende como la ley del espíritu opera señor yo no soy digno para que entres a mi casa no es ni siquiera necesario que venga señor hable la palabra nada más solamente y mi siervo será sano ¿sabes lo que hizo el señor? envió la palabra y después el señor le dijo al centurión que sea hecho a ti tal y como tú crees como tú has creído como tú crees tal como has creído como tú crees como has creído lo puedes ver tenemos que creer que vamos a recibir lo que hemos dicho con nuestros labios santiago habló acerca de esto también la lengua dice dios mío la lengua tenemos que tener cuidado con esa lengua ¿sabes que es lo positivo de lo que dijo santiago que la lengua es como un timón un timón maneja un barco y como es que nosotros manejamos nuestro barco lo vamos a hacer por medio del timón ¿dónde está el timón? aquí mismo apunta a tu timón con este timón es que yo manejo mi barco este es mi timón el volante con el que yo manejo mi barco o mi vida la Biblia dice que yo puedo hablar la palabra y cuando yo hablo la palabra yo la creo y mientras la creo recibo lo que yo digo y la semilla que es soltada está en algún momento en mi futuro esperándome alguien diga gracias Jesús recibirás cualquier cosa que tú digas con tus labios tees tees donde tú tees hazlo t un겠죠 Gracias por ver el video.